Usted sabe para mí, yo una puta semana de que salió el video riéndome con esa basura de video Mire, mírenme, mírenme yo ¡Victoria! Juego de PNA, estás bien colorrea ¡Ey, ye! ¡Ey, ye! ¡Ey, ye! ¡Espera! Tenemos un debate, ese Yo es que todos conté un chiste y yo otro Voy a decir cuál es mejor Voy a contar yo el mío primero A suerte me parece que los veganos son muy creídos ¿Por qué? Es que porque viven en Las Vegas Ñe, ¿y vos sabes dónde quedan Las Vegas? Sí, pero en Estados Unidos no No, para adelante las nagas Pase, ¿cómo los vas a criticar los chistes de nosotros? Pues a puta mierda, papá Me respetan Ey, oye, el internet mejor Parse, no voy a volver a hablar Me respetan a Mac Miller, por favor, me lo dejan descansar en paz Gracias Nos traigamos el nombre de Mac Miller, que ese hombre se merece descansar Ordenaron sentencia al macho Para meter a Diana Grande a la cárcel No, al man que le dio las drogas Escúcheme, un momento serio, escúcheme ¿Ustedes sabían que ellos tuvieron un hijo weón? El hijo soy yo, sino que ellos no les sabían Dios, no sé, oye, Juan José, los viejos que estaban Maridos Momento serio, dijo el hijo de puta Sí, que reciba Pero, no hables más de mi papá Marica, está tan tostado ¿Para quién está tostado? Uy, parce, nea Como es un hijo de puta asqueroso de mierda Lo odio, weón Es que, bueno, estoy chimiando Para que nos tatúen en Medellín Para que nos tatúen en gas, ¿va? Así o qué Entonces, marica, me estaba intensificando Que le dijera Me dijo Si le decís de pronto los tira más barato Yo le dije Va, me puso, pero hágalo Y yo, que estoy en eso, me excremento No pasó ni, no pasó ni 10 segundos Y me llegó una foto Me dice No me digas algo, cago todos los días Nea, que hijo de puta cagada Y se, o sea, se nota demasiado Que no era internet Esa puta cagada Era de Juanjo de Buena Era la puta cagada de este idiota Y yo, nea, lo voy a bloquear Hijo de puta Y el marido Frené la cagada pa' eso No le frenó la cagada a cualquiera Y aparte justo le dije excremento, nea Es que fue como mandado a hacer, cucho Es como la regla 1 de Rocker League No está escrita, pero hay que respetarlo ¿Cuál es? Voy a coordinar los carros por el tubo de escape Juanjo, dejé de buscar las referencias porno a Rocker League Uy, pero díganme Ustedes no se culiarían al Rayo McQueen O al Azulito No, al Azulito Yo me, yo me, yo me culiaría a Luigi, weón Pa' que me haga la de los Pitch Así como cambia llantas, tira paja, manito Que me la haga por el duro Como sea ¿Qué? ¿Qué? Dígame algo, pedazo de higueputa Rodolfista No, no, que si no le echarlo, weón Ah, si no le echarlo No, pues que es un hombre Me dañalaba noche este tío Cómo me dañalé tu tío No, me dañalé, no Sabe que coma mierda aquí Movete, hombre, maricón Se salió del grupo Es que asco cualquier comida De nada, con todo respeto Uy No, pues que se probó almejas, estúpido Es que probó almejas Es que es el gargajo del hígado Las almejas son la comida que comen los ricos Nada más por puro estatus Pero esa da mierda No sé cuál es el nombre del pescado en español Pero sé que en inglés es estar Yo no sé Fish, fish Pescado en inglés es fish Igual de pescado Que son los, el que voy a decir Fish of eggs Yo, a ver No es por medio que yo he visto reviews De varias marcas de caviar Si, es muy raro Si, es muy raro Dicen que sabe a sal Dicen que sabe a sal Ah bueno Ah bueno El que se llama Mamá Yo con la caño Ahí se cae el chivado De culpado Amigos, amigos Quien manta a Roger Rabbit Garavito Bueno, me hago ching A ver si es que no dice nada Gracias Se mal al hecho pa' el culo A cualquiera que no sea Petro A ver, eso me da rabia Yo odio el periodismo imparcial Por favor no reízo la vea Porque aparece en viaja Siempre del otro Como decía Guadalegreta Tan corto la accidenta Que rico esa piro No sé Uy, un cabal Ah, cabal de polo polo Cabal, que rico cabal No, no, la hueva con cabal Se están metiendo en terrenos malucos No, malucos, deliciosos Este es de cabal Solo hay que ir a comer sobra de polo polo Sabes que lo que haría viene el tatuaje de Francia marca Es para polo polo Solo hay que hacer en línea Solo hay que hacer en línea ya ¿Cómo se siente los poderes? Ah, estén de poderes Escucho por la nariz Calvo ¿Cómo, cómo? Pues se culería a la suegra de su novia Si está muy buena Eh, las No, no, gaf Soy ganada Eso es incesto Ay, qué susto Si van los cómics De resto ¿Los cómics? Calvo Sí, eso es Melo Y de los increíbles Ay, a mí me han salido publicidades de cómics porno en Facebook, nea ¿Por qué? No sé Se lo juro Yo nunca he visto un puto cómic no en mi vida El de Dragon Ball es una chimba ¿Para qué jugar con poderes? ¿Quién fue el que dio esa idea tan marido? Yo ¡Eh, manuel! ¡Eh, manuel! ¡Feliz mes! ¡Feliz mes! ¡Feliz mes! Este mes yo soy superhéroe a ustedes, bueno El resto de meses no tengo prácticamente derechos Y me están matando en algunos países Pero este mes tengo más autoridades de ustedes La instrumental de la de la visatrás es una chimba Pero esa voz de mierda ¿No le gustó la voz así? ¿Qué? Calvo, y me parece chimba Pero los demás que son una puta fotocopia de Fade Pero que haga la voz un poquito más aguda Para que sea más creíble Que cante con una guía agarrada ¿Creíble? ¡Qué malparido! ¿Quién va a venir a decir? ¡Ay, con horror! ¡Qué malparido! ¿Qué? ¿Usted hijo de puta chuchento con esas axilas malparidamente tezcas, marica? Ese puto afro maltenido Y le va a venir a hablar hasta... ¡Afro maltenido! ¡Qué malparido! De que siga la voz para que se vea bien Quitese ese olor a ax que ya huele un poquito a mierda No, no Ya no me la respetas, sapo Tengo que metérselo por el chasis, huevado ¡Asalto! 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 ¡Escape, marica! ¡Uff! Por el El Sosto El El Sosto Me sale el pipí negro, marica, lleno de brindas ¡Qué bendición, bebé! Estaba, marica, la McLaren... De la 2 Moradita de la 2 Esa sí estaba rica ¡Uff! ¡Franceso! ¿Usted sabe por qué le dicen Francesco Bergolini? ¡Ah, pero la verdad es que lo marca el tractor! ¡Blea! ¡Conorrea! ¿Qué está diciendo el Juanjo? ¡Lo que escucho! ¡Ay! ¡Nea! ¡Qué guay, guay! ¡Pero calmo! ¿Por qué no lo meten? ¡Porque soy muy malo! ¡Yo no! ¡Cadre mierda, Nea! ¡Qué puta! Es que qué rico frijoles con queso, ¿no, Nea? ¡Respeten! ¡Nee! ¡Respeten, Nea! ¡Neea! ¡Neea! ¡Son los costeños! ¡Neea! ¡Frijoles con queso! ¡Neea! ¡Con queso! ¡Neea! ¡La mayor parte de la población es la verdad! ¿Cómo esperar? ¡Neea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Descanse, mi rey! Yo todavía no me voy porque me está echando mal pario. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Panela mejor fruta! ¡A ver, naa! ¿Ustedes qué fruta...? ¡Ustedes han probado esos manguitos! Esos manguitos. ¡Esos manguitos que son pero todos chiquitos, marica! ¡Mango chiquitos! ¡Listo, sigue! ¡Mango chiquitos, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La fresa! ¡Uy, naa, mi la fresa casi no me gusta, parce! ¡La sandía, la sandía! ¡Ya! ¡Como que guineo diga banano! ¿Cuál guineo? ¿Quién dijo que leo guineo? El guineo es el maduro, maricón Esas costeñas Prefiero un toto a la verdad ¿Cuál hablando de frutas? Yo la verdad prefiero la cuca No, entre todas las frutas ¿Cuál le gusta la mamita? Definitivamente el mejor presente de la vida es chupar cuca, mano Se anotan huesco el neo ¿Concursos, concursos? ¿Concursos? ¿Cómo era un concurso así, güey? El primero que la hice como llave abierta gana y ya, ¿sabes? Es que es que ¿Cuál es el trinfo? ¿Cuál es un concurso de chupar cuca? ¿Cómo sería literalmente un concurso de chupar cuca? ¿Estructuralmente cómo sería un concurso de chupar cuca? ¿Quién se presta? Yo le hago el ejemplo Es que mundo cuca Yo me estoy diciendo mundo cuca ¿Mundo cuca? Mundo cuca Depende de la satisfacción de la vieja, niña ¿Los coches son las mismas viejas a las que usted le chupa la cuca? O bueno, yo creo que deberían ser dos Una para que vea como se siente fuera Y la otra para que lo sienta Se me caen los labios Me hablo de chupar más de tres cuca Si le secaba la mandibula, weón Si estuviera cajeteando el curso que hubiera metido la de peri ¿Qué cuento de chimbolimpiadas para las cuca olimpiadas? Ahí entra la puñalada del dardo Es que mundial cuca 2022 ¿Cómo harían los deportes sin las cuca olimpiadas? A ver No, otra vez Un ocho en uno tiene que estar sí o sí, weón Un ocho en uno Encuentra el clitoris, ahí pierden todo Ese es el colador de la competencia, cucha 200 metros labio mayor Lanzamiento de dual service Bueno, sí, la sandía y la piña son ricas Sí, la peor fruta es el chuntaduro ¿Y la mejor cuál es? La vagina No, pues yo prefiero decir más fácil me escriben eso Porque ese hotel debe ser caro El que usted se va a quedar Sí, es caro La noche es como 220 Algo así nos salió Añé A Román y a mí juntos Porque lo pagamos entre los tres Y no nos valíamos mierda Nos calíamos los tres en el mismo cuarto Entonces dormimos dos en la cama grande Y Román dormía en el sofá Porque es negro